Segundo punto, qué comandante está más capacitado, qué técnico tiene cada equipo con sus características. Nosotros ya los debemos de conocer más o menos y si no, estableceremos una serie de pautas para tratar de intuir cuáles son las características concretas y sobre todo, cómo nos afectan a nosotros, cómo actúan con nosotros. Si establecemos pautas, cómo reaccionan ellos, qué tipo de tratamientos tienen con el equipo, cómo actúan en las diferentes parcelas del partido, los descansos, sus adharacas con los grupos arbitrales, el tempo que preparan con sus correspondientes lugares, tanto en su casa como en la contraria, nuestras relaciones personales con ellos, etc. Tercero, qué bando tiene las condiciones más favorables en cuanto a terreno y clima, qué equipos, tenemos que saberlo, cómo actúan en sus propias casas, qué características tienen sus juegos, sus piscinas, esa luz que tienen concreta, la gente que atosiga y presiona en sus lugares, cómo actúan desde el principio, sus acercamientos, sus influencias respecto a nuestros jugadores, porque ya tenemos esa referencia, respecto a esos equipos con nuestros o contra nuestros jugadores, teniendo en cuenta que este año seguramente hay cambios de jugadores y cambios de talantes. Saber qué ocurre en la primera vuelta, cómo reaccionan equipos en la primera vuelta, cómo actúan en la segunda vuelta, la influencia que tienen esos equipos cuando pierden o cuando ganan, cómo actúan entre resultados negativos o positivos, si nos podemos aprovechar de sus errores y de sus resultados a través de esos resultados que van teniendo a lo largo de la temporada, etc. Cuarto punto.